Que yo te pide, 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 que ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Madre, con la gente del Face! Vaya! ¡Fa! ¡Faíses se volquen! Yo no dejo de amarte, necesite la tierra Yo no puedo olvidarte, porque muero de fe Ay, cari, tú eres mi pareja, que lo dice el corazón Ay, cari, tú eres mi pareja, que lo dice el corazón Yo no puedo olvidarte, porque muero de fe Yo no puedo olvidarte, porque muero de fe Yo no puedo olvidarte, porque muero de fe Y no puedo olvidarte, porque muero de fe Ay, cari, tú eres mi pareja, que lo dice el corazón y de todo el pueblo americano. Cántale a su mujer. Cántale a su mujer. Cántale a su mujer. ¡Suscríbete al canal!